Música Música Es lo más parecido a un himno que tenemos en nuestro repertorio de idioma en español Es una canción que pone en sincronía a todos los que la escuchan Música Música Era una de las canciones que cuando empecé a tocar en bares Que tirábamos mucho de versiones Si había un momento así de locura, de fiesta absoluta Pues esa, no podía faltar Música